Fuera Petro, claro y a todo pulmón se escuchó en el desfile de silleteros, por IEPM Noticias. De nuevo se escuchó ese ya famoso coro, Fuera Petro, Fuera Petro, pero en esta oportunidad fue en el desfile de silleteros. Al paso de los militares y la fuerza pública, los asistentes al desfile gritaban en coro, una expresión de súplica y de apoyo a su ejército nacional y a la policía. Este coro se ha vuelto costumbre en eventos masivos para expresar el descontento ante la mala gestión del presidente Gustavo Petro. Fuera Petro se escuchó desde todos los puntos por los que pasaron los uniformados. Cabe recordar que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha hecho muchas desplantes a las fuerzas militares y el trato no ha sido el mejor, además de la compleja situación del país en materia económica, de seguridad, etc. Gracias por ver el video.